hola cómo están me acuerdo que le estoy mostrando esto que está aquí que se llama naranjilla y me acuerdo en la niñez decían que de aquí de la naranjilla sacaban el sabor o sacaban el extracto de la soda orange crush le voy a poner la foto de la soda orange crush a veces en sus países la vendían y decían que de estas pequeñas naranjas porque ya no crecen más de ahí son como el tamaño de un cristal o no sé son bien pequeñitas la ven en comparación ya están maduras tienen un sabor a naranja fuerte pero la gente decía que de aquí sacaban el extracto de la soda orange cross cosas que yo pienso que es mentira porque esa soda es totalmente un químico no pero si la encontré y que si queríamos grabar un vídeo para mi recuerdo porque si cuando era niño nos hacía mucha ilusión comerla porque estábamos comiendo tomando la soda en su aspecto natural la naranjilla tiene un sabor a naranja un poco agrio pero si sabe un poco a la soda si sabe un poco a la soda pero en realidad creo que más era una leyenda que la realidad que ellas eran de donde sacaban el extracto para la soda orange crush quería mostrárselo más bien para recuerdo para mí porque me trae muchos recuerdos de mi niñez de que decían que la orange crush salía de aquí señores recuerden que hay muchas especies que están desapareciendo muchas plantas y muchos árboles frutales que ya no existen y este es uno de ellos es difícil encontrar la naranjilla no sé si en el banco de semillas de la universidad de panamá quien chiquilla ya pero traten de guardar este tipo de semillas y sembrar árboles para que no se extingan porque ya es difícil encontrar la naranjilla y esta naranja pera y estas especies un poco exótica porque la gente está tomando mucho los árboles además hay una epidemia de ardillas o una invasión de ardillas que se comen las flores y un llamado al gobierno bueno si alguien ve este este pequeño vídeo que las ardillas están descontroladas o sea ya es una plaga lo que es la ardilla y se come las flores de este tipo de planta no se come la fruta porque ya no le gusta las cosas ácidas pero si se come las flores y entonces al no haber floración no hay fruto entonces por favor tratemos de conservar estas especies de estas variedades de plantas muy exóticas miren esto esto a los dos años usted ya tiene naranjillas pregunte en sus viveros si le venden naranjilla porque es bien delicioso en fresco en helado y en muchas muchas otras presentaciones que usted puede hacer con la cáscara te hace un té delicioso para las tardes así que recuerden tratar de conservar este tipo de especies o esta variedad de plantas que traen recuerdos a personas de nuestra infancia así que les dejo esto pregunten si ustedes tienen un terreno siempre en esta variedad de naranja pera mandarina guinda que está desapareciendo totalmente nance morado en san andrés si ustedes van por san andrés pregunten quién le vende una planta de nance morado que está desapareciendo totalmente también hay otras plantas que están desapareciendo el limón dulce la naranja criolla el limón seda son variedades son variedades o especies de plantas que están desapareciendo y por favor yo sé que hay un banco de semillas en la universidad de panamá pero si usted tiene la oportunidad y tiene un terreno siempre árboles frutales que no a la mayor herencia que usted le puede dejar a sus hijos y sus nietos gracias por la atención mención a me en tus países especies de árboles o de plantas que han desaparecido muchas gracias por estar aquí en mi canal hasta luego